¿Qué es la Coordinación Nacional de Organización Sociales y Políticas de Colombia? Entre las principales plataformas que aglutinan organizaciones sociales y políticas, también las principales organizaciones sociales de carácter nacional y también las organizaciones sociales y algunas organizaciones políticas regionales. Es un esfuerzo de juntar lo social y lo político. La novedad es que este es un esfuerzo que nace más desde lo social que desde lo político. Y en él confluyen, por ejemplo, las expresiones como la Central Unitaria de Trabajadores, como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga, también la coalición de movimientos sociales como SOC, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Móvice, la Confederación de Pensionados y muchas otras organizaciones del ámbito regional, pues también están desarrollando luchas significativas en el campo social y político. Este encuentro, entonces, es para poner en consideración de las delegaciones regionales de delegados. Esto no es de masas, aquí vienen personas representantes de procesos. Para poner en consideración por ellos en estos dos días lo que llegamos a esa conclusión, que ya tiene todo el contenido de las organizaciones, pero teníamos que ratificarlo y es lo que estamos haciendo hoy. Ese contenido, ese documento de dos paginitas, que es la caracterización de la coordinación, el plan de acción de la coordinación y el plan de tareas de la coordinación, la agenda política de la coordinación. Hemos tenido una reunión que es como el punto de llegada de más de un año de deliberaciones que han llevado a la configuración de una agenda política y que al mismo tiempo convocan a una acción muy fuerte de unidad que se va a realizar en el mes de octubre del 2012 y que hemos denominado la semana de los indignados o la semana por la indignación y en la cual pretendemos que muchas de las acciones de movilización que se están planteando para octubre concluyan bajo una misma consigna y con un mismo propósito. Es eso, es decir, es construir una organización política y social colombiana con colombianos de carne y hueso en todas las regiones que sea capaz de moverse así ante cada atropello que quieran hacer, porque repito, políticamente en el Parlamento y en el aparato del Estado no tenemos ninguna representación, nos han excluido por la vía del plomo, por la vía de la trampa, etc. Nosotros como Congreso de los Pueblos valoramos profundamente este escenario del encuentro de unidad popular nosotros partimos del principio de que los procesos grandes y pequeños hacemos la unidad de este país, primero y segundo que la unidad no se hace solamente en los escenarios nacionales para nosotros los escenarios nacionales son muy importantes pero sobre todo la unidad, la apuesta nuestra es hacerla desde los territorios y por eso nosotros proponemos hoy la ruta de la construcción de la paz que implicaría primero un reconocimiento de los procesos en las regiones y segundo poder dar los debates, agendar los debates que están pendientes históricamente que no se han dado respecto a qué es el poder, respecto al territorio, respecto a cuál es la idea de país que tenemos qué es democracia, es democracia, es autonomía, es gobierno propio, qué es, ¿cierto? digamos que esa ruta que incluye el reconocimiento, los debates y también las acciones de movilización puntuales por ejemplo como la que vamos a hacer en octubre que si bien es una acción importante no es la única acción de movilización digamos retroalimentarían y permitirían que de largo aliento nosotros empecemos a pensarnos realmente cuál es el país que nos soñamos entre todos y todas las centrales obreras estamos recuperando el Comando Nacional Unitario el Comando Nacional Unitario para recordar y de todos fue el que logró empujar y organizar el paro cívico del 77 el Comando Nacional Unitario le dio vida a la gran coalición democrática y de aquí entonces pasamos a esta mesa que es una mesa de coordinación de organizaciones sociales lo que buscamos es articular una agenda para el país, para el pueblo colombiano no para los trabajadores, no para los campesinos hay que buscar construir cuatro o cinco puntos donde nos identifiquemos todos organizar un plan de acción y una plataforma a partir de la lucha política y la movilización social hoy en Colombia es válida, cualquier lucha, pero resultados no produce si es una lucha aislada hay que articular la lucha a lo largo y a lo largo del país con objetivos comunes nosotros el elemento nuevo que le pondríamos a este ejercicio de unidad es que esto no se haga por las alturas no se haga solo en Bogotá por las grandes plataformas sino que tengamos la humildad y tengamos la capacidad de reconocer la fuerza la capacidad de movilización, pero también la importancia de las apuestas más pequeñas y más locales aquí este es un espacio que quiere recoger en buena medida esas distintas miradas esas distintas matrices, distintos ejercicios que se han venido construyendo de articulación un fenómeno que hemos percatado, que nos hemos percatado es que todas estas luchas están operando de una manera fraccionada y todas estas luchas obedecen a una política común no solamente del régimen colombiano sino también de las grandes políticas del capital internacional si los movimientos sociales en Colombia no aprenden de su propia experiencia y de las experiencias vecinas de lo que ha pasado en los países como Venezuela, Bolivia, Ecuador en Brasil, en Uruguay, en Argentina solamente a través de una convergencia de todos los sectores, de todas las fuerzas en el universo social y político como fórmula para transformar la realidad no podemos avanzar sin esa experiencia, sin ese aprendizaje esencial va a ser muy difícil que podamos hacer procesos transformadores entonces nuestro mensaje es hagamos todos los esfuerzos posibles por reconstruir el movimiento social por reconstruir todo lo político en este país que le hace oposición a la oligarquía, a la burguesía y a las políticas lesivas y construyamos una sociedad en mejores condiciones honestamente teníamos mayores aspiraciones con el encuentro nacional de organizaciones sociales lo crucial de la coyuntura en el cual hay una crisis profunda organizativa y política de la izquierda en su conjunto yo creo que como todo proceso político es un proceso difícil de fracasos, de desencuentros, de peleas, de luchas intestinas a veces por largos, largas etapas pero al final, digamos, la sustancia de todo eso es la construcción de procesos políticos que tienen, digamos, los suficientes alcances la textura necesaria para poder llegar a, digamos, a transformar ahora, en todo ese proceso surgen los diálogos surgen las lecciones y los aprendizajes uno de ellos es que la unidad no puede ser una camisa de fuerza tiene que ser lo suficientemente flexible para que nos permita a todos convivir en nuestras diferencias, en nuestros enfoques que muchas veces son razonables y ciertos a pesar de que sean totalmente diferentes la realidad es siempre compleja y dos cosas que aparentemente son extremadamente contradictorias pueden ser complementarias si vamos a hablar de unidad y de construir una propuesta única en este país, tenemos que ser lo más incluyente posible hay que tener en cuenta la diversidad urbana cómo se mueven hoy las nuevas expresiones pero también hay que tener en cuenta los urbanos lo rural y aún lo internacional el ejercicio de la legislación popular frente a la tierra, el territorio frente a la salud, frente a la paz frente a la educación tenemos ese reto y es realmente recoger esa nueva urbanidad ese nuevo sujeto social que está en las ciudades no inmerso en los sectores sindicales ni en los sectores laborales sino que realmente está como en las calles de las grandes ciudades Esta confluencia ha venido configurando lo que llamamos como bloques de lucha entonces por poner un ejemplo un bloque de lucha es el que hemos denominado la calidad de vida digna alrededor de este bloque de la calidad de vida digna la idea es que puedan confluir expresiones como la lucha por la educación la lucha por la salud la lucha por una seguridad social la lucha por un sistema de transporte digno y todo lo que tiene que ver con la vivienda y en general la calidad de vida de la gente cuando se tiene mucha fuerza se pueden librar varias luchas simultáneamente y triunfar en ellas pero cuando las fuerzas están dispersas hay que congregarlas en torno a objetivos muy precisos y tal vez es necesario que vayamos cosa por cosa eso se ha demostrado ahora con la reforma a la educación se ha demostrado con la reforma a la justicia puede ser que venga el turno de la salud no lo sé bueno, creo que esa es una metodología de acción política pero hay una lucha que sí debe ser permanente y en todas circunstancias porque creo que es esencial y es la lucha por la solución del conflicto es necesaria una acción articular de muchas experiencias que durante años han trabajado con la paz en Colombia con los movimientos sociales con los partidos políticos hacia unas metas pedagógicas, políticas que hagan posible ese esfuerzo uno de los grandes aportes que ha salido de este encuentro es que todos vamos a concluir hacia una gran movilización por la paz en Colombia yo creo que el encuentro de unidad popular lo que dice es que inicialmente nosotros tenemos que apostarle a un movimiento social popular eso es, para mí es muy claro en las conclusiones de este evento ya la historia y la dinámica nos dirá si a corto o mediano plazo seremos un movimiento político claro, en este país debemos constituirnos en sujetos políticos pero no significa eso acabar uno para instalar otro yo creo que se trata digamos de reconocer esas luchas históricas y mirar cómo vamos fortaleciendo lo que hay afianzando lo que ya hemos construido yo creo que ahorita viene un escenario muy propicio que es la movilización de octubre es la semana de la indignación donde desde las localidades las regiones y a nivel nacional vamos a estar impulsando esta movilización y creo que a nosotros nos toca hacer un trabajo político, pedagógico muy fuerte para realmente empezar a que concluyamos todos en este espacio y para finalizar es invitar a la gente a que hay que articular la lucha política por los derechos fundamentales por la democracia a la movilización social 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 a la movilización social